Este miércoles, Babo de Cartel de Santa confirmó la salida de la canción que se hizo muy viral en colaboración con Kelly Medani, a la cual denominaron Sorry Party, o Todas las Soris, alguno de esos dos será el nombre oficial de la canción. Será estrenada este 7 de marzo de 2023 por todas las plataformas digitales, incluyendo el vídeo oficial por el canal de YouTube de Cartel de Santa, que sin duda es una canción muy esperada debido a lo bien que suena por lo que mostraron en un previo. Una rola parecida a lo que en su tiempo fue, Éxtasis, y no nos extrañaría que fuera igual de exitosa o mucho más. No olvides darle like, compartir y suscríbete para más contenido. Gracias. Gracias.